Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Agradezco la confianza brindada para formar parte de este proyecto del deporte universitario. Mi nombre es Irán Yamil y empezamos esta transmisión, como se dice, en el emparrillado con el kick-off inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, con la presencia de dos invitados especiales. Presento a Alejandro Pérez Inclán, licenciado en Derecho, egresado de esta máxima casa de estudios en la UNAM. Jugó las juveniles en 1967 en prepa 6 y en 1968 en prepa 5, en 1969 en prepa 4. Cabe mencionar que en 1969 fue aguador de Pumas y nos platicará más adelante esa anécdota. En 1970 y 71, sube intermedia a Leyes. Juega en Cóndores de 1972 a 1976 con el número 5. Bienvenido Alejandro, un gusto nuevamente tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, saludo a todos y con gusto habrá que platicar de nuestro queridísimo coach Manuel Neri Fernández. Ya me ganaste la permisa de decirles, pero bien, perfecto. También nos acompaña Andrés León. A la edad de 8 años inicia su trayectoria en el fútbol americano. En ese entonces, sus dos hermanos mayores forman parte de los viejos Pumas entre 1965 y 1967. Lo vieron jugar en los Titanes de la Escandón. Posteriormente, en 1968 a 1970, sería con los Pumitas. En las juveniles jugó en prepa 6 y en 1971 se integró como jugador en la posición de guardia en la línea ofensiva. Y también jugó la posición de linebacker en los Coyotes, comandados por el mismísimo coach Neri, obteniendo el campeonato ese año. Después de dos temporadas en la juvenil, subió a búhos de leyes en la categoría intermedia y también comandados por el coach Neri. Ganaron los dos campeonatos en 1974 y 1975. Sube a Liga Mayor al equipo de Cóndores en 1976 hasta 1980, donde fue tricampeón en 1978, 1979 y 1980. Bienvenido Andrés de León, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Irán. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Ojalá que haya mucha gente que quiera oír anécdotas del coach Neri. Excelente. Y antes de empezar esta tertulia, los invito a ver la entrevista que hicimos con el coach Manuel Neri Fernández en su casa en Nacazochitlán, Hidalgo. Y posteriormente regresamos con Alejandro Pérez Inclán y Andrés León para platicar de esta leyenda de nuestro fútbol americano universitario. Quiero compartir pantalla para ver la entrevista. Y vamos a comenzar. Permítanme. Ok. Comparto pantalla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición más de historias y anécdotas del fútbol americano. Y tenemos un invitado de lujo. Es para mí un honor presentar a todos ustedes a un histórico del fútbol americano universitario. Y no solamente de la UNAM, sino en México. Le excedo presentar al coach. Muy contento por estar aquí y recibir a personas que son universitarios, que son los de ustedes y ya saben que ojalá podamos vernos en los Juegos de los Pumas y poder comentar en los Juegos de los Pumas. El coach, Manuel Nery Fernández, nace en Acasochitlán, Hidalgo, en 1934. Inicia su carrera como jugador de Liga Mayor en 1953 y termina su elegibilidad en el año de 1957. Ese mismo año es capitán del equipo Pumas-CU y nombrado jugador del año. El número de jersey que portaba en el equipo de Pumas-CU era el número 13 y fue jugador ofensivo en la posición de receptor abierto y como linebacker en la defensiva. En 1958 es nombrado coach dentro del staff de Roberto el Tapatío Méndez. De 1965 a 1969 es designado como Head Coach de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo en la universidad cinco campeonatos. Dos como jugador en 1956 y 1957. Tres como entrenador de la UNAM. Dos con Pumas de CU en 1966 y en 1967 como Head Coach de los Pumas. Y un campeonato más como entrenador en 1970 en los Cóndores de CU. Equipo que dirigió de 1970 a 1977. Fue entrenador y jugador de fútbol americano universitario que destacó por ser uno de los más exitosos en la historia de nuestro país. Es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano en México. Asimismo su nombre aparece en la placa de la selección mexicana del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Estados Unidos, en Canton, Ohio. Cabe mencionar que es el único jugador mexicano en lograrlo. A ver, coach, platíqueme cuando llegó al casco de Santo Tomás, en la prevocacional, ¿por qué llegó ahí? O sea, ¿cómo fue que sus papás lo llevaron? Para que me platique la anécdota en donde venía porque tenía esta presentación de que los niños ya tenían que entrar a la primaria, ¿no? Entonces, platíqueme esa parte, lo que ya nos había comentado hace un momento. Sí, o sea, llegando ahí, tuve que presentar unos exámenes porque eran los que estaban seriados y que la prevocacional no se llevaba esas materias. Tuve que presentar, las presenté, las pasé de año y entonces ya mi primo, Pedro Arroy, fui con el director de la prevocacional 3 para decirle que era yo, desde que era el caso de Chistlán, que estaba lejos, que no había podido venir, entonces ya le dije, no, pues no hay problema, no hay problema. Usted, preséntese, estudie bien las materias y preséntese al examen. Ya entré y pasé de año y entonces ya me tocó ir a la prevocacional 3 allá, allá, a Santo Tomás. En Liga Mayor con los Pumas, ¿qué posición jugaba? Bueno, jugaba yo de linebacker, de linebacker y de receptor, de las dos cosas jugaba yo y me tocó mucha suerte porque en varios juegos me tocó taclear muchas veces, de tener a los corredores de bola o eso. Muy bien. Oiga, coach, platícanos un poquito, ¿qué juego recuerda usted como jugador, así que haya sido significativo, simbólico, algo que lo tenga muy presente? Como jugador, ¿algún juego? Todos los juegos fueron muy buenos para mí. Me tuve la suerte de poder destacar en la posición que me pusieron, el zapatillo y el chivo córdoba, era el coach de los linebackers. Entonces ellos me pusieron ahí de jugador y ya me tocó la suerte de estar ahí de jugador. Y entonces había varios periódicos que sacaban las estadísticas de van aumentando las tacleadas que tenía uno, las detenciones que son las tacleadas. Acaba de mencionar a un coach, a Roberto el Tapatillo Méndez, ¿cómo era? Ah, no, pues bueno, muy buen coach, porque él iba a la universidad, le daba oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, a Norman, Oklahoma. Ahí fue él y él, ya después, cuando él era el head coach, los invitó a nosotros, los assistant coach de él, los invitó para que fuéramos allá y la universidad nos ayudó para eso. El tapatillo me llamó para que fuera yo, durante intermedia, yo fuera, le ayudara yo en el equipo de la preparatoria y de las leyes, y el leyes era ahí donde estaba, ¿cómo se llama? Donde me comenzó a conocer el tapatillo, conocerme, y vio la entrega que tenía uno como jugador, y entonces ya por eso me nombró como assistant coach de él. Entonces, ¿qué posición o qué unidades dentro del staff de Cocheo usted entrenaba? Los diebackers y los receptores abiertos. Ok. Ah, no, y también había receptores abiertos y un coach que se llama La Araña Revueltas, éramos pareja los dos, él era de un lado y yo del otro, entonces ahí estuvimos muy buenos amigos. Él murió, ya tiene mucho tiempo que murió, casi como a los cuatro años o cinco años murió, pero éramos la pareja de Manuel Leri y Mario Revuelta. Platíquenos, por favor, esa experiencia que se vivió en el estadio cuando se prendieron y se apagaron las antorchas. Con las antorchas que las prendimos antes, los aficionados de los Pumas prendieron antes las antorchas, y el Romar y Fierro se salió del lado del campo de los pobres, se metió, y había dos jugadores de los Pumas que lo vieron que se salió del campo, y en lugar de taclearlo o detenerlo, los dejó que se fuera corriendo y los fueron persiguiendo nada más, pero nunca lo alcanzaron, y entró a Lenzón, y ya entonces ya terminó el juego, y entonces ya comenzaron las antorchas ahí, y los huelos y todas esas cosas. O sea, en realidad, se salió del campo. O sea, Omar Fierro, sí, se salió del campo, se salió del campo, y lo habían persiguido dos, Antonio Maldonado, y entonces ellos, en lugar de taclearlo o algo, nomás lo fueron persiguiendo y persiguiendo, y como Omar Fierro era un cuate atleta, es un atleta, entonces había jugado en el Tecnológico de Monterrey, el año anterior había jugado en el Tecnológico de Monterrey, con el coreback del Tecnológico de Monterrey. En 1967, Pumas era un equipo imparable, cuéntenos de ese equipo de 1967, Pumas. Bueno, es una cosa increíble, o sea, la forma de haber ganado el campeonato, lo invicto, marcadores muy abiertos, por ejemplo, a la ESEA, le metimos 106-0. Un marcador muy abultado. Bueno, allá en el campo, ahí en el azul, ahí eran los juegos de ese año. En 1970 viene una historia muy importante para la universidad y para los Pumas. Se separan en tres equipos, en Águilas Reales, en Cóndores y en Guerreros Aztecas. Platícanos cómo fue. Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando, como había muchos jugadores de varios equipos de intermedio en los años anteriores, cuando ya se formó un solo equipo, esos jugadores se fueron cada quien con el coach que habían estado con ellos. Me invitó para que fuera yo a la rectoría. Y entonces ya fui y me dijo, ¿sabe qué coach? Estamos, este, formar al equipo, que tiene que dividirse el equipo de los Pumas porque ya no pueden con nosotros, ¿no? Y yo dije, ¿cómo vamos a hacerle? Digo, no, pues podemos poder, el nombre, el nombre fue de un fulano, fulano de tal, fulano de tal, de head coach, cada uno de los tres equipos. Y como todos los jugadores, buenos jugadores, habían estado con leyes y con ingeniería, pues todos, cuando se formó el equipo, pues todos eran jugadores de ahí. Y todo el mundo fue de los Pumas, Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. ¿Quiénes fueron los coaches o quiénes fueron las personas que se hicieron cargo de cada uno de esas instituciones? Mira, te voy a hacer, a ver, de Águilas Reales y de Hilario Calceco. Sí, de Águilas Reales. De Cóndores, Manuel Neri, ¿por qué? Porque como yo había sido mejor coach en Intermedia y Intermedia y Liga Mayor, los otros coaches no los tomaron en cuenta. De Águilas Reales fue Hilario Calceco. De Guerreros Aztecas, el Gallo Vázquez. ¿Qué era el Gallo Vázquez? Y entonces ya cuando fui con el rector, entonces quería, pero decía que teníamos que sacar los nombres de los tres equipos, pero no podíamos utilizar los colores de los equipos. No podíamos utilizar cualquier otro nombre también. No, no usaron ningún nombre de, o sea, que fuera con respecto al escudo de la universidad o que el color de los pumas. Entonces a mí, como yo había sido el mejor coach dentro de la universidad, entonces ya me dijeron que yo cogiera, pero el cojo, cualquier color, menos el negro. Y el oro, entonces ¿por qué? No, pues es una cosa, fue normal la situación de mi encargo hacia los cóndores. Y al Gallo Vázquez lo mandaron a los guerreros aztecas y a Hilario Calceco lo mandaron a las águilas reales. Pero era un pique tremendo, era un pique tremendo. ¿Por qué era un pique tremendo? Pues porque, como saben, en la universidad hay como un hijo, un hijo que a veces le van a dar más a él que él. Entonces ellos estaban ya, todo lo que había, siempre lo rebatían o siempre estaban en contra de eso, de esa situación. Platíquenos sobre de este trofeo en 1970, que se lo dan como coach del año. Ah, ¿en 1970? En 1970. Aquí, aquí con Maldonado, salió una fotografía en el Estadio Azul. Ahí, entonces ahí me hicieron la entrega del trofeo, ahí abajo de las tribunas, del lado de los, ¿cómo se llama? Del lado de los, este, ¿qué año me dijo? 1970. 1970. 70, ahí estaba Maldonado y yo en una, abajo en una planta, planté de que había y de ahí, ahí salieron las fotografías de todos los periódicos al día, al día siguiente. El trofeo Heraldo, platíquenos esa anécdota de ese trofeo. Ah, ¿del Heraldo? Exacto, sí. Fue una votación, ahí en Chimalpopoca, ahí estaba el Heraldo de México, entonces toda la gente votaba, compraba el periódico, los votos los recortaban y los llevaban ahí a Chimalpopoca. ¿Y es como le entregaron ese trofeo? ¿Para qué? ¿Es como le entregaron ese trofeo? Le entregaron el último juego del año de la temporada de 1970. ¿Qué fue para usted la Universidad Nacional Autónoma de México? Y ser una leyenda del fútbol americano. Fíjate que es una cosa muy bonita, pero yo creo que aquí en México hay cosas que uno como trabajador de los Pumas y de la Universidad Autónoma de México, me siento completamente contento y agradecido de lo que la Universidad Autónoma de México me dio y me ha dado todo el tiempo. O sea que soy muy agradecido de mi pueblo y familia por ustedes que están aquí ahorita en este momento y les agradezco esta situación, esta distinción hacia su persona que es la mía. Coops, queremos agradecerle, pues para mí ha sido un honor el que haya aceptado esta entrevista y que nos haya aceptado en su hogar. La Dirección General del Deporte Universitario está muy agradecido y bueno, pues, ¿alguna palabra para terminar este programa? Las únicas palabras que les puedo decir es que muchísimas gracias por estar aquí y conoceros a ustedes y les deseo lo mejor para conocer su vida. Pues muchas gracias, invitamos a toda nuestra comodidad a que visiten nuestra página web y nuestras redes sociales y bueno, los esperamos próximamente en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en su casa. Bueno, acabamos de escuchar al coach en la entrevista. Queremos agradecer mucho el que nos haya permitido estar en su casa y que bueno, que nos haya compartido estas historias que la verdad, no sé qué podríamos decir de esto, mi querido Alejandro. Bueno, estamos ante un gran hombre, una persona recta, un entrenador dedicado al fútbol americano al cien por ciento, es una persona que siempre cuidó el carácter mismo de head coach, nunca permitió que se le faltara el respeto y él jamás le faltó el respeto a ningún jugador, al menos con lo que a mí respecta. Yo tuve la fortuna de conocerlo en 1968 probablemente, aquel año que no contó para los Pumas y ese año, el siguiente, no recuerdo bien, me invitó a formar parte del equipo de los Pumas en calidad de Aguador. Y la verdad es que fue un honor participar en ese equipo como Aguador porque el coach Nery imponía, imponía, en cada práctica él tenía ya un estilo de trabajar, un estilo de enseñar a todos sus pupilos. Y la verdad se lo agradecemos mucho. De ahí que decidí jugar al año siguiente en el equipo de intermedia de leyes comandado por él. Amén de que yo ya estaba en la facultad de derecho de la UNAM estudiando mi carrera. Él, como te platico, es una persona que a muchos de nosotros nos ayudó en todos sentidos, porque fue un ejemplo, fue verdaderamente un líder para todos nosotros. Nada más un dato. Antes de cada juego, él se tomaba la molestia de hablar por teléfono a la casa de cada uno de nosotros para decirle al papá o a la mamá y preguntar si estábamos ya dormidos o si estábamos por descansar. O sea, nos cuidaba desde lejos. Él nunca permitía que llegáramos tarde. O sea, siempre cuidó todo ese aspecto de la disciplina y todos esos valores que conllevan este maravilloso deporte. Créeme que estamos ante una figura extraordinaria. Yo conocí otros coaches, tuve el gusto y el honor de ser pupilo de varios de ellos. Por ejemplo, fui el consentido del coach Córdoba, del queridísimo Chivo Córdoba, cuando él regresa de Toluca y organiza un equipo de de juvenil A en la prepa cinco y creo que a partir de ahí en sesenta y ocho me ve jugar el coach Neri y es cuando me invita de Aguador. En fin, regresando a la figura de nuestro coach, pues es una persona noble, es una persona de principios, es una persona educada que jamás, repito, jamás le faltó el respeto que yo viera a ningún jugador. Eso es de veras extraordinario de parte de nuestro coach, de nuestro querido coach Manuel Neri. Gracias, Alejandro. Andrés, tú conoces a Neri en mil novecientos setenta y uno cuando era coach de prepa seis y posteriormente subes a asbúos en Intermedia. Platícanos cómo era el coach Neri, porque en ese año que subes también a Intermedia en el setenta y cuatro y setenta y cinco, eres campeón, ¿no? Con el coach Neri. Sí, 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 empecé, yo empecé con él en setenta y uno, y depende, lo conocía de antes, porque mis hermanos ya jugaban en los Pumas justo en sesenta y siete, cuando él es el coach, cuando eran los poderosísimos Pumas. Entonces, bueno, yo estaba muy chico, pero de todas formas el coach Neri imponía, ¿no? Y este, y así decidimos, yo entro, yo entro a, yo todavía estaba en tercero secundaria, pero de todas formas yo ya quería jugar ahí en la prepa seis y este, con el coach Neri. Y ahí, ahí lo conozco y, bueno, pues, Alex tiene toda la razón, aparte de ese, de esa integridad del coach Neri y ese gran liderazgo, aparte él era la persona más técnica que conozco, o sea, de todos los equipos que he jugado, la verdad es que mi respeto es para el coach Neri, porque yo supongo que traía un sistema, que había heredado del, del coach Tapatío Méndez, que formó, tenía un staff buenísimo, estaba Delmiro Bernal, Hilario Canseco, el coach García, Omar Cardona, y él formó a todos esos entrenadores. Pero el coach Neri, recuerdo muy bien que, que en, eso ya fue en intermedia, si no me equivoco, alguna vez dijo, miren, el trabajo de la línea ofensiva es el más difícil, entonces vamos a hacerlo muy sencillo para la línea ofensiva. Y tenían una nomenclatura muy sencilla, decía, el corredor es el número dos, iba a correr por el hueco cinco, entonces tiene que bloquear así. Entonces era, todo el mundo entendía ese sistema, y él lo, lo, lo mantuvo siempre, ¿no? En otros equipos, por ejemplo, el TEC o algunos de esos eran jugadas, este, en inglés uno se tenía que aprender todas las jugadas, ¿no? Y con el coach Neri no, el coach Neri se aprendió la lógica, nada más, ¿no? Es bien interesante, y eso es muy, muy, muy loable de él, ¿no? Retomando un poquito esto que acabamos de escuchar de ambos, el coach Neri empieza en 53, 54, 55, 55, 57, su etapa de jugador, logra dos campeonatos en 1956 y 57, y tiene nada, ni más ni menos que a Manuel Yáñez, a Roberto Tapatío Méndez, a Alberto Córdoba, a Alfonso García, a Delmiro Bernal, o sea, super coaches que posteriormente, bueno, pues nos van a dar toda esta escuela para llegar, termina él, se integra este staff de coacheo, hace buenas amistades, llega a 1965, y pues pasa su primer año lo que acaba de narrar de lo de las antorchas, ¿es correcto? Sí, 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 entonces, sí, pero esto da pie y da cavidad a que él está formándose entre un grupo entre élite de jugadores y de grandes jugadores de los Pumas, para llegar al 66 y 67 y ser campeones, y formar ese grupo que acabas de mencionar, Alejandro, ¿no? Un trabuco en esos años, y con un staff de coacheo también envidiable, siempre, entonces llega el 68, que no tenemos liga por los sucesos y el movimiento, y el 69 y 70 es cuando ya se empieza a planificar esta idea de crear y dividir a la UNAM en tres equipos. Alejandro, platícanos un poquito de esa etapa donde se divide, llegas a los cóndores y está el coach Nery, ¿cuál era su sistema de juego retomando también lo de Andrés? Fíjate que sí, efectivamente me tocó vivir muy joven, yo tendría 16, 17 años, 169, ya el último, el último gran equipo de los Pumas, fue una temporada maravillosa, como estaba fuera de la liga, la liga había empezado un año antes, entonces, no sé, desde rectoría, organizaron una serie de encuentros con equipos norteamericanos, vinieron varios del Valle de Texas a jugar, y luego hubo un juego contra acción deportiva, porque ya Rodero se había salido del Politécnico, ya había creado su equipo de acción deportiva, y entonces hubo un juego contra veteranos, más bien veteranos de la UNAM, contra el equipo del queridísimo, también un gran coach, don Manuel Rodero, y entonces, ese año 69, se terminan Pumas, y la verdad, grandes jugadores, que además tuvieron la oportunidad de jugar seis años en Liga Mayor, en virtud de que no les había contado el 68, entonces, fue muy sencillo, todos los que venían de intermedia, de sus respectivos equipos, como dijo el coach Nery, escogieron al coach, y entonces, se divide en tres, el equipo de Pumas, y obviamente, el mayor número de jugadores, venían de ingeniería y de leyes, y además, querían jugar con el coach Nery, entonces, Cóndores, 1970, fue un trabuco, fue un verdadero equipazo, mismo, que llegó al campeonato, yo subo en 72, yo en 70, juego intermedia con el coach Nery, 71 también, fuimos campeones en leyes, acabamos de celebrar, el año pasado, los 50 años de ese campeonato, y al año siguiente, en 72, perdimos el campeón, lo invicto, con tracción deportiva, que fue el enemigo acérrimo, Manuel Rodero y Manuel Nery, fueron dos gigantes coaches, que los juegos eran para sacar chispas, de veras, unos juegasazos entre esos dos head coaches, entonces, 1972, perdemos lo invicto, el campeonato, y ese año, subimos 12 o 13 novatos a Liga Mayor, a Cóndores, obviamente, y ese año, también fue un gran, gran año para Cóndores, pero no quedamos campeones, desgraciadamente, llegamos a la semifinal, no tuvimos ganar, y ahí, obviamente, fue 72, 73, 74, en 74, hubo un problema, a nivel, jugadores, coaches, al grado tal, que hubo un juego, en especial, que fue contra Chapingo, que decidimos todos los Cóndores, después de una votación, salir a jugar, contra Chapingo, sin coaches, eso es anecdótico, o sea, no creo que haya, en el registro del fútbol, un juego de ese tipo, en fin, el coach Neri y el coach García, grandes jugadores y grandes amigos entre ellos, tenían una regla, que el que quedara mejor rankeado en intermedia, era el head coach, o era el que predominaba, y entonces, el coach Neri se dedicaba a la ofensiva, y el coach García a la defensiva, y la verdad es que, éramos un trabuco, Cóndores era un super equipo, nos jugamos el pellejo muchas veces, contra los grandes equipos del Politécnico, contra el TEC de Monterrey, y también contra los auténticos Tigres, que también traían un equipazo, en fin, el coach Neri deja las bases de los siguientes campeonatos de Cóndores, y eso no me deja mentir el queridísimo Andrés, porque era un atractivo enorme para todos los jóvenes, llegar a jugar a Cóndores, o sea, es una marca extraordinaria, hasta la fecha, de hecho, creo que por ahí alguien tuvo a bien o a mal robarse el nombre, y ahora se llaman Cóndores, ¿me explico? Fue de veras un referente de la década de los 70, el coach Neri es alguien que pasa la historia como de los grandes coaches de todos los tiempos en México. Gracias, coach. Retomando un poquito esto que dice de Leyes, Andrés, pues siempre estaba en las manos del coach ser un ganador, porque era, o ganador con los Pumas, o era ganador en sus intermedias, y luego, bueno, ¿puedes platicarnos un poquito de esto? Sí, claro, ese, fíjese nada más el récord, campeón, Leyes, campeón 71, 74, 75 y 76, nada más en 73 nos eliminaron, 72 y 73 nos eliminaron, pero cuatro campeonatos ahí seguiditos, y al mismo tiempo, todos esos jugadores fueron la base, que después subimos a Cóndores, y logramos un triuncampeonato 78, 79 y 80, ¿sí? Pero en 71, justo cuando Leyes está quedando campeón en 71, también la juvenil nosotros estábamos jugando la final en 71 en juvenil contra la prepa cuatro, que era el coach García, muy curioso, no sé si te acuerdas, Alex, que los, les decíamos, les decían los viejos, el coach García y el coach Neri se fueron a la cabecera en el juego de la final, y los head coaches eran Poncho García, de la prepa cuatro, y este, y Miguel Silva, con nosotros en la prepa seis, entonces para no, para demostrar que eran muy amigos, se fueron a la cabecera en el juego de la final, en el, en 71, empatamos y los dos, cero cero quedamos en ese, en ese juego, quedamos campeones, 72 nos eliminaron, y en 73 igual, con todos, este, mucho, como dices, ganadores, John, yo también tuve mucha suerte de participar en esos equipos, en 71 quedé campeón, en 72 perdí un juego, 73 perdí otro juego, y 74 y 75 no perdí ninguno, en cinco años perdí dos juegos con el coach Neri, entonces, qué, 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 qué suerte, ¿no?, de participar en esos equipos, pero así era el coach Neri, esos equipos eran súper ganadores. Esa era la marca, ganar. Sí, 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 y 76, ya 76, ya 76, ya subí a Cóndores, ya no jugué el tercer año de, en el tercer campeonato consecutivo de leyes, pero otra aplanadora, y en 76 todavía se despide el coach Neri del UNAM con un campeonato de leyes. El 65 es el último año que coaché a El Cóndores, pero todavía en enero de 76, coaché a la intermedia, y otra vez era campeón. Sí, sí, sí. Para darles un dato anecdótico, en 1966, para que toda la gente que nos está viendo se dé cuenta de algo, en el 67 gana Puma 52-0 al Poli Guinda, 14-0 al Poli Blanco y 36-0 a la Selección 67, estamos hablando que era esto, no hay 68, pero ya se va formando toda esta cama para dar una adecuada de los 70s y los 80s con equipos como Cóndores, como Reales, en donde las intermedias son semilleros, actores principales que van a dejar generaciones, y eso es algo que cabe resaltar de esa importancia que tiene lo que fue el coach Neri, lo que fue formando a través de los años con esa mentalidad, y que después se ve reflejado. ¿No es así, coach Alejandro? Sí, claro, claro. Mira, el atractivo que tenía en esa época para nosotros, jugadores de juvenil, intermedia, era llegar al equipo de los Pumas, a la selección. Ese era el gran reto. Entonces, había que jugar bien intermedia, y luego en Liga Mayor había que hacer un buen papel para ser seleccionado al final de la temporada para tratar de jugar el clásico. O sea, eran muchos retos, había que pasar muchos obstáculos. Y además, si uno de novato, a mí me tocó un jugadorazo en mi misma posición, que fue el tití, Carlos Gómez Maqueo, un jugador extraordinario que venía de ingeniería. Entonces, era ya realmente dar lo mejor de sí mismo para poder entrar a jugar. Entonces, teniendo a esos dos coaches maravillosos, al coach Neri y al coach García, como nuestros entrenadores, bueno, era un lujo. Llenábamos los estadios. En 1972, que no se pudo jugar en el estadio de la UNAM porque estaba tomada la universidad por Castro Bustos y otro, ya sabes, los porros estos. En ese año, que por cierto hay anécdotas muy interesantes, estando nosotros, yo en la novatada, me estaba novateando, llegan estos tipos armados para tratar de corrernos, y ya había dos o tres que estaban listos para golpearse con estos tipos armados. O sea, de veras, terrible. Sin embargo, entró la cordura, salimos, la parte final de la novatada fue en la casa de la familia Araiza, que es, ya sabes, el juramento, y a partir de ahí no pudimos jugar en nuestro estadio y jugamos el clásico en el estadio Azteca. Lleno total. Un lleno impresionante. Lo que te quiero decir es que ellos dos como coaches, pero sobre todo el coach Neri, atraían a todos los jóvenes de la época. Todos queríamos jugar en el equipo donde estuviera el coach Neri y el coach García. Esa es la verdad. No, bueno, esa anécdota del estadio Azteca, podrían decirnos cuántos aficionados iban. Hay fotografías que son impresionantes, cómo llegaban estos clásicos, y bueno, ¿por qué no nos dices de esa experiencia? Bueno, esa anécdota de llenar ese estadio Azteca en el 71, 72. Fíjate que la novatada fue muy cruel. Todas las novatadas son difíciles. Desgraciadamente, pues hay siempre animadversión de algunos, pero en fin, me paso la novatada y a la semana nos vamos a jugar a Nuevo México. Llegamos a Nuevo México, el juego empezó muy bien, a nuestro favor, íbamos ganando, y de repente empezó a nevar. Y bueno, yo ya me había puesto de acuerdo con Carlos Gómez Maqueo, el mejor conocido como el Titi, de que una defensiva, él y un Nayo, y de repente se enojan los americanos y pácatelas, nos dan una pero golpiza. regresamos a México, yo traía ya un problema gastrointestinal derivado de la novatada porque te hacen comer de todo, en fin, y estoy preparado para, equipado, obviamente, vamos al estadio Azteca, impresionante entrar a ese estadio, lleno total, 100 mil personas, fácilmente, y estoy en la banca, segundo equipo, porque no, casi no entrené en la semana por los dolores de estómago, y a la tercera o cuarta o quinta jugada me grita el coach García, estás adentro, y ya, entro a jugar y prácticamente ya no salí, y bueno, pues obviamente esa fue una experiencia maravillosa haber jugado en el estadio Azteca y con tanta gente, ¿no? Y desgraciadamente perdimos, fue mi primer clásico, pero vamos, regresando al tema del coach Neri, pues es un referente de una persona de primera, honesto, sencillo, muy íntegro, muy, ¿cómo te diré? Te demandaba que dieras tu mejor esfuerzo, que te entregaras de lleno, y además, si hacía una buena jugada, si tú la hacías, si tú taclabas bien, yo jugaba de linebacker, de libre, ni creas que te daba palmaditas, como si nada, era tu trabajo, era tu deber bloquear bien o taclar bien, en fin, es un problema con el audio, la que tiene el coach Neri extraordinario, realmente a muchos nos hizo crecer como personas, teniendo un día para Andrés, ¿qué nos podrías comentar tú? Se fue. Fíjate que en esa, en esa, en esa parte técnica que, que platicábamos, es el, el único coach, el coach Neri, es que el, 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 el coach de la ofensiva siempre se para atrás, de atrás del hall, pues está en el hall, se va a la línea y se queda atrás, alguna vez, de repente corregía, la jugada era del lado derecho, y de repente corregía al, al, al tackle izquierdo, que hasta el extremo, le decía, saliste con el otro pie, y pues nosotros, que es lo que pensabas, no estaba viendo la jugada, estaba viendo al tackle izquierdo, no, el coach Neri podía ver a los cinco, cuando menos el primer paso podía ver a los cinco, es el único coach, que yo, que yo he visto que puede hacer eso, y le corregí el primer paso a los cinco frontales, entonces, sí, sí, era, era algo excepcional, ¿no? Y ese, ese, ¿cómo se llama? Ese, pique que teníamos, ahorita me acordé de una jugada, que tenía el coach Neri con el coach, el rodeo, bueno, pues, porque eran de los dos mejores equipos, en la final de 74, la jugamos allá en el colegio militar, toda la temporada se jugó allá, no me acuerdo por qué, porque no había estadio, pero pues fuimos a jugar allá, y este, la final fue con, con pieles rojas, igual, ya se iba a acabar el primer medio, y estábamos por nuestra yarda 30, más o menos, en ese entonces, la formación de una oficina profesional, y nada más había un receptor abierto, que en ese entonces, nuestro receptor era abierto, era Mario Castro, y el corevac era Gonzalo Melo, entonces, pues, era, era principalmente corredor, el, el, la ofensiva, ¿no? el sistema ofensivo, y este, eh, nadie se esperaba esa jugada, y el coach negri pide un tiempo afuera, y de repente manda, con engaño de carrera, un pase largo, Gonzalo Melo, Mario Castro, y le damos la vuelta al juego, y así nos vamos al primer medio, ¿no? soy coach negri, la estratega brillante. Extraordinario, sí. Bueno, el, el tiempo apremia, voy a leer algunos mensajes, que nos mandan por, por la red, y bueno, Grecia, es fan de coach negri, manda saludos a todos, Livia Ramos, con toda mi admiración y amor, los manda saludar, Ernesto Roa Neri, muchas felicidades al coach negri, orgullo del fútbol americano, y de la, de la familia, Neri Fernández, gracias por este, vernos Ernesto, Erick Manuel, muchas felicidades al coach Neri, mi admiración, respeto y cariño, y orgullo de la familia Neri, Carlos Mercado, nos manda saludos, vuelve a comentarnos, Roa Neri, leyenda viviente del fútbol americano, nacional, Marisela Toledo, muy emocionante la entrevista, con esta gran leyenda del fútbol americano, en México, y con todo el orgullo universitario, gracias por hacerla, Roa Neri nos comenta, el coach Neri, debutó como half, en los Pumas, en 1965, en ese año, se perdió el título, por la jugada de Omar Fierro, se ganaron los campeonatos, y bueno, nos da un dato anecdótico, que acabamos de comentar, un saludo a Ernesto, y un abrazo, pues, el tiempo es así, criminal, la guillotina, la tenemos aquí con el tiempo, vamos a pasar, este, unas fotografías, que nos hicieron, favor de pasarnos ustedes, coaches, vamos a empezar primero con Andrés, mira Andrés, nos hiciste el favor de pasar esta, ¿por qué nos mandas esta referencia? Está, está bueno, el coach Neri, como les decía, estaban, mis tres hermanos jugaron en liga mayor, el que está junto al coach Neri a la derecha, es Pablo, mi hermano Pablo, jugó de coreback en Cóndores, un poquito antes de que yo, con Alejandro también estaba ese año, entonces por eso les mandé esa foto, ahí está con el coach Neri, mi hermano Pablo. Muy bien, ahora tenemos aquí, esta que es de campeón de leyes, ¿no? El campeón era la calcomanía, que le mandamos poner al casco, por ahí teníamos un compañero, que era pintor, es pintor, Roberto Carmona, y nos hacían los diseños, del bujito, y esa calcomanía fue la que le pusimos al casco en 75. Época en que quedaron campeones. Sí, pues ya era el campeón, éramos campeón en 75, estábamos defendiendo, ¿no? Sí. Estábamos defendiendo. Aquí tenemos otra foto, donde vemos al centro, el coach Neri. Ahí es el campeonato de 74, justamente en el colegio militar, cuando acabó el juego, ahí con el trofeo. Muy bien, y aquí tenemos un boleto, una, ¿cómo le llaman? Un cachito. Un cachito. Sí, fíjense que ese, bueno, en 1976, tiene fecha ese billete de lotería. Sí, es de febrero de 1976. Ajá, si le das a la siguiente foto, se basaron en esa jugada, un juego de nosotros. ¿Por qué? No sé de dónde salió eso, yo hace poco lo supo, pues se fijan, está el 77, ahí está, está corriendo, este, Roberto Esroca, si no me equivoco, Roberto Esroca, que por cierto, ahorita es coach asistente en los vaqueros de Dallas, acá está Machán, en el 51, entonces se fijan, es la misma, de ahí sacaron esa jugada, compadre Netza, Fernando García en el suelo, contra arquitectura, en 75 también, entonces, curiosamente, por eso fue la foto, ¿no? con el billete de lotería. Esa, otro, este, touchdown, este, de la planadora, en 75, ahí estamos, anotando, contra la jugada, Juan de Dios Batis, no me acuerdo cuánto quedamos, pero quedamos, pero ahí está, este, bueno, sobra decir que, esa foto me la regaló el Coshneri, porque el que está bloqueando, aquí en frente del, en primer plano, ese soy yo, por eso me la regaló el Coshneri, y esta, bueno, esa es la última, este, mi hijo Fernando, jugó en los Pumas, esta foto es de 2014, un desayuno ahí en la hermandad, digo, en el, la casa club del académico, si no me equivoco, fue, no, no es cierto, en Viviero Alto, y este, entonces, bueno, pues él como jugador todavía, en el desayuno, el Coshneri estaba coachando, a los Pumas, y bueno, pues ese, por eso esa foto, y curiosamente, Fernando y el Coshneri, son tocallos de cumpleaños, los dos cumplan el 19 de abril, es un dato chistoso, bueno, pues allá es una, es una foto de cóndores, contra los tigres, allá están los tigres, por allá atrás, este, si no me equivoco, no, no está Santiago Caballero, pero están allá los tigres de Nuevo León, es una, una jugada de trampa, como me enseñó el Coshneri, el Coshneri me enseñó a salir de trampa, y de ser lo que mejor me salía. Muchas gracias por las fotos, y los recuerdos, Andrés, este, valeazo siempre el material, y testimonio, por eso yo creo que en este momento, estamos hablando del Coshneri, es muy importante resaltar, y que toda nuestra audiencia, y todos nuestros, que visitan nuestra página, pues tengan estas herramientas, para que el día de mañana, quede ya un testimonio, de lo que ha sido, la gran historia del fútbol americano, en la universidad, gracias Andrés, vamos a ver las fotografías, que nos mandó Alejandro, y vamos a empezar por la primera, aquí, platícanos Alejandro, ¿con quién estás? En esta, o en la anterior, que estoy hincado, en la primera, en esta, en donde estás con el, estoy con el coach, Neri, este es 1974, en el estadio, antes de, el día de prensa, con mi queridísimo coach, creo que te mandé otra, que es de 72, que estoy ahí, con el coach, el Coshneri, y, este es, este es de leyes, él siendo head coach, en 1971, en uno de los juegos, esta, bueno, es una de sus fotografías, cuando él era jugador, pero, esta que, que, que te estás mostrando, él es el head coach, de leyes, en 1971, ok, esta debe ser, de su época, sí, aquí, esta foto, es muy importante, para ti, sí, bueno, este, fíjate que, esta, esta foto, ahí está el coach, Millo, que en paz descanse, que también fue un gran, para nosotros, estuvo desde juvenil, en coyotes, y luego en leyes, siempre le ayudó, al coach Neri, el coach Fuentes, Millo Fuentes, Emilio Fuentes, está el coach Neri, y estoy un cab, ese es en el estadio, de la ciudad universitaria, en 1969, no te podría decir, contra quien estaba jugando, los Pumas, pero, esa es una fotografía, muy interesante, porque, es una de las únicas, o quizás la única que tengo, de esa temporada, yo como, como, Aguador, de los Pumas, de ahí, te repito, advertí, la verticalidad del coach, de cómo trataba, a los coaches, mira, esta es muy bonita, fotografía, la siguiente, por favor, te voy a, te voy a decir, este, en la, en esa foto, está el coach García, el coach Mario Revuelta, la Perica Ramírez, luego, el coach, del Miro Bernal, el coach Neri, luego sigue, el coach, Hilario Canseco, y luego, ese coach, el último, fue, nunca jugó fútbol americano, en los Pumas, pero fue un gran coach, que luego, que luego se fue, a, 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 a ser el head coach, de, de los, a, a una escuela privada, eh, ahorita, del CUM, del CUM, exactamente, parece ser, que estaba primero, en prepa 5, o en, o en comercio, con el coach Neri, y de ahí, él se, se va, se los llevan, a los del CUM, y sacó a muchos jugadores, de hecho, gran parte de los jugadores del CUM, se iban a jugar a la universidad, gracias a él, el chino Álvarez, el chino Álvarez, pero bueno, regresando al, al, al tema de los coaches, yo tuve la fortuna, de ser entrenado, por el coach García, por el coach Mario Revuelta, por el coach, fíjate, fíjate, con el, bueno, esta es otra foto maravillosa, este es, sí, síganos comentando, sobre los coaches, ah, bueno, el, el coach del Miro Bernal, era íntimo amigo, íntimo amigo, del coach Córdoba, del Chivo Córdoba, en 1969, principio de 69, se organiza, un equipo, de juvenil A, en la prepa 5, y el head coach, era precisamente, mi queridísimo amigo, don Alberto Chivo Córdoba, y, y el coach, el turco Bernal, iba seguido, a entrenarnos también, porque eran muy amigos entre ellos, bueno, eso fue, en, en 60, no sé si fines 68, 69, bueno, en 69, organizo un equipo, con, con mi gran amigo, Alex López Patoni, en la prepa 4, porque yo, yo fui estudiante de la prepa 4, no había equipo de fútbol americano, y nos ponemos de acuerdo, entre el Alex López Patoni, y yo, para llamar, a, a, a los amigos, los que quisieran, jugar fútbol americano, y entonces, yo había jugado, una temporada, en un equipito maravilloso, que se llamaba, Friends Condesa, no sé si exista, la cuestión es que, llamamos a muchos de los, que habían jugado, en mi, en mi temporada, conmigo, vienen a prepa 4, y se vienen, los dos coaches, que eran, Willy, y Jorge Solís, Willy había jugado, en prepa 1, y luego, en arquitectura, precisamente, con, con el coach, Mario Revuelta, y Jorge Solís, había jugado en el poli, sin embargo, se viene a la prueba 4, y se hace un trabuco maravilloso, porque inclusive, Mario Revuelta, venía a entrenarlos, tuvimos juegos extraordinarios, contra el colegio Tepeyac, contra la Boca 3, en fin, y al año siguiente, es cuando me invita, en 69, ya la temporada, este, regular de 69, me invita el coach Neri, voy de Aguador, y él, en 70, decido irme, con el coach Neri, a la, a la facultad de Derecho, al equipo, de la facultad de Derecho, para, para jugar ahí, como repito, 70, 71, y 72, entonces, prácticamente, conozco a todos los coaches, o tuve la fortuna, de ser entrenado, por los coaches, esta es una foto, maravillosa, icónica, porque, pues ahí tenemos, a la, el, el edificio, de la universidad, que es maravilloso, que es la biblioteca, y aquí estamos, en 1972, con todo el equipo, fue, el día de prensa, antes de la temporada, un día, o dos días antes de la temporada, yo estoy ahí, con el número 5, y ahí están todos nuestros coaches, entre ellos, está, Joaquín Castillo, allá arriba está Joaquín Castillo, como uno de los coaches, de los corebacks, entonces, un trabuco, un verdadero trabuco, y si bien, ahí está el número 33, que para mí, uno de los grandes jugadores, de todos los tiempos de México, Leonardo Lino, este, este es un, este es el equipo de leyes campeón, en 1971, también aparece el coach Neri, al extremo izquierdo, ahí está, y ahí estoy yo, con el número 5, ahí me veo, exacto, retomando un poquito, retomando ese dato, Leonardo Lino, un gran jugador, ya tendremos la oportunidad, de traerlo al programa, y hacerle un, entre los grandes, qué bruto, lo he buscado, no he tenido suerte, sí, también los hemos buscado, pero próximamente, próximamente, claro, claro, aquí con el coach Neri, en, en, en qué época coach, este es mi, este es mi primer año, en liga mayor, 1972, mira, si te das cuenta, el, este, el coach Neri, todavía trae, su playera, con el, la CU original, de Cóndores, porque luego, es cambiado, el, el símbolo, el emblema de Cóndores, por la misma CU, del, de Colorado University, ¿por qué? porque los coaches, el coach Neri, el coach García, iban, a, a Colorado, a la Universidad de Colorado, en Boulder, a, a sus clínicas, y precisamente, se adopta, ese, el CU, que todo el mundo cree que es, ciudad universitaria, pero no, es, es Cóndores Universidad, pero fíjate, él trae, su playera, del primer, símbolo, de Cóndores, con el coach Neri, con el queridísimo, con el, vemos aquí una, foto, cuando está, en pleno entrenamiento, ah bueno, esta es una foto, maravillosa, porque, se van a dar cuenta, bueno, si tienen, si tenemos tiempo, para analizarla, en, en el extremo izquierdo, el de lentes, de traje café, es el manager, del equipo, que además, fue un gran jugador, de los Pumas, el queridísimo, licenciado, Ruiz, le decían, el beautiful, Mario Ruiz Moreno, alias el beautiful, maravilloso, fue, fue, en 1972, 73, creo que fue, el este, el manager, y bueno, maravilloso, no nos faltaba nada, luego está, está Santiago Caballero, atrás de Jaime Montes, ahí en la parte de abajo, luego, luego viene, un coach, actual de, de, de los Pumas, Roberto, y luego viene, Aquiles Morales, luego viene, Napoleón Coburet, y está el coach Neri, si lo ven, está el coach Neri, arriba estoy yo, ahí con la que era mi novia, en aquel entonces, este, está, ahí Bosch, sale Bosch, sale, le decíamos el guayabito, a Silva, un cuate maravilloso, no, no, un extraordinario, este, Staghty, por ahí atrás está Toño Goñi, luego, está, eh, Francisco Sotomayor, en fin, esta es, una fiesta que se organiza, en Ciudad Satélite, para los búhos de leyes, 1971, o sea, ya habíamos ganado el campeonato, y se organiza, no sé si en diciembre, o en enero, una fiesta, y nos invitan a esa fiesta, la, te la mandé porque, es significativa, inclusive por ahí, sale, atrás de Mario Ruiz Moreno, sale, un americano, John Moore, un, muchacho maravilloso, que jugó, en leyes, y fuimos campeones, desgraciadamente, no lo pude encontrar, quién sabe dónde anda, en el mundo, pero era un extraordinario hogar, no tienes idea, extraordinario, pero, no sabemos de, dónde anda. Vamos a continuar, porque, nos gana el tiempo coach. Sí, adelante. Veneme, vamos a ver esta, que yo creo que es muy importante, esta, esta foto, para cerrar, este, esta intervención, díganos. Bueno, este, esta es, el desayuno, que se organizó, para celebrar, los 50 años, del campeonato de leyes, eso fue, en, en abril, o mayo, del año pasado, este, no, quizá más, no, tal vez noviembre, octubre, ya no, ya no recuerdo, por lo de la cuestión de la pandemia, porque estuvimos retrasando mucho tiempo, bueno, ese es el trofeo, que ganamos, hace 50, casi 51 años, ahí está el coach Neri, yo estoy aquí, en el extremo derecho, abajo, y aquí estamos, todos los enchamarrados, que quisimos, este, celebrar, ese día, maravilloso, y afortunadamente, el coach Neri, nos acompañó, y la verdad, es que fue, un muy grato recuerdo, para todos. Pues ha sido, una tertulia, y una, plática, llena de recuerdos, llena de historia, alrededor del coach Neri, una gran persona, persona humana, ahorita goza de excelente salud, podemos contar con él, tuvimos la oportunidad, de estar en su casa, y bueno, pues, nos vamos a despedir, claro, con algo muy sencillo, que les dejó, como nos dice, el coach Neri, cuando nos despedimos, en su casa, pues que siempre ha sido, un honor para él, trabajar para la universidad, y un orgullo, Andrés, para ti, un último mensaje, para que podamos despedir, este programa, breve. Pues, muchas gracias, por la invitación, y es un honor, poder platicar un poco, de este gran coach, yo tuve la fortuna, tuvimos, no nada más yo, todos mis compañeros, de participar con él, y de aprender con él, no nada más fútbol, sino, muchas enseñanzas de vida. Yo te agradezco mucho, el que nos hayas compartido, las historias, y estas anécdotas, y seguramente, te tendremos en otro programa, para poder platicar más, y agradecemos mucho, coach Alejandro. Pues mira, no hay como pagarle, al coach Nery, todo lo que hizo, por todos nosotros, en especial por mí, porque fue un referente, fue un segundo padre, que, que, de veras nos orientó, nos trataba, como sus hijos, nos cuidaba, y siempre estuvo, pendiente de nosotros, entonces, tener, a un tutor, a una persona, de esa, de ese tamaño, de esa estatura moral, en casa, o sea, porque casa es, mi universidad, es algo, inigual, y no hay forma, de pagarle, tanta, tanta dedicación, a este deporte, y me despido, diciendo, que, un día, muy triste, en mi familia, él me habla, y me dice, Alejandro, el juego, no ha terminado, después de eso, no hay más, ¿eh? Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho, a ambos, que nos hayan acompañado, agradezco a todos, los que nos estuvieron viendo, en esta transmisión, y también quiero agradecer, a la dirección general, del deporte universitario, y a la familia del coach, Manuel Neri, que nos está viendo, precisamente, sabía que íbamos a hablar de él, todas las atenciones, y el apoyo, para llevar a cabo, la entrevista, y este programa, y bueno, para cerrar, quiero, reitero, el agradecimiento, y la confianza brindada, para formar parte, de este proyecto, del deporte universitario, quiero invitarlos, a que sigan nuestras redes sociales, como Deporte UNAM, y visite nuestra página web, deporte.unam.mx, y toda la oferta, del deporte universitario, en un solo clic, en descarga, Deporte UNAM, no se olviden, que este sábado, tenemos Goya Deportivo, la voz del deporte universitario, por Radio UNAM, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, en el 860 de AME, yo soy Irán Yamil, nos vemos el próximo jueves, en otra emisión más, de historias, y anécdotas, del fútbol americano, en la UNAM, muchas gracias a todos, y hasta pronto, saludos coaches, gracias.